Aquí, yo estoy aquí, yo soy el reportero dinámico. ¿Eres Juan Rao? ¿Qué tal? Yo soy... Juan Rao Bonet. Santi Millán. Y Juan Ra. Y Juan Ra, ¿vale? Y estoy aquí con la persona que va a actuar. Hombre. ¿Vale? Kino. ¿Vale? Un aplauso para aquí. Vale, Kino es nuestro compañero. Ponedlo, ponedlo aquí. Pero ahora va a ser Kino el que va a participar en el programa, en el God Talent Este. ¿Vale? Entonces, yo le voy haciendo preguntas. Kino, ¿qué tal estás? Bien. Bien, nervioso, ¿no? Bien. Vale. Tienes muchos méritos porque Kino el mes pasado perdió a su padre. Esto lo hacen mucho. Eso lo hacen mucho. Es decir, en los programas de talento es más importante el drama que el talento. Que el talento, sí. Entonces, Kino hace un mes perdiste a tu padre, ¿verdad? ¿Y cómo estás? Bueno, claro. Normal. Si tú piensas, por ejemplo, que... ¡Oh! 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 Gracias, gracias, Bolivanes. Se ha quedado un frame de lo otro, ¿eh? Claro. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, que hace un mes tu padre estaba contigo y que ahora, si lo quieres abrazar, no está... Está... Te pone... Te pone... Te pone mal. Además, Kino tiene más dramas. Kino fue desahuciado hace unos años. Vaya. Kino también. De hecho, los niños, sus hijos se están esperando en un coche. En la puerta. ¿Verdad, Kino? ¿Les has dejado abierta la ventana? Un poco. Un poco. Vale, gracias. Kino. También en noviembre votó a Errejón. ¿No es cierto? Sí, vale. Kino. Y es momento ahora de que... Y ahora, después de esto, David... Sí. Bueno, te puedo hablar aquí. Voy a hablar aquí. Claro, claro. Estás ahí, pero voy a hablar aquí. Sí. Viene el vídeo de presentación, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a conocer un poco más a Kino. Hola, soy Kino y mi pasión es el baile. Hola, soy Kino y mi pasión es el baile. La vida no me ha tratado demasiado bien, pero siempre he tenido el apoyo de mi madre. ¿Kino? ¿Quién es Kino? El baile para mí es explicar con mi cuerpo lo que siento. Bailar es mi vía de escape. Cuanto peor estoy, mejor bailo. Que es que nadie más quería salir en el vídeo. Soy el hermano de Kino y Kino, perseverancia, lo que quiere lo consigue. Desde pequeño le miras a los ojos y dices que es suyo, el mundo, todo. Si esta noche va bien, a partir de ahora todo irá bien. Los jueces suelen haber... Hay un juez que suele ser muy divertido, que tira mucho... Sí. No te lo lleves, Charles de Poyer. Sí. Sí, es verdad, ¿eh? Y luego hay otro que es artista, profesional, y luego el que tiene mucha mala leche. Sí, sí, sí. Que tira frases como de... Yo digo las cosas a la cara. Eso es. El amor no entiende de edad. ¿Sabes? Ese tipo de... Sí, sí. Ese tipo... Vale, entonces, bueno, un aplauso para Kino. Hola, Kino, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno, vamos a ver lo que nos... Perdona, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tú, si quieres preguntarle algo a Kino? ¿De dónde vienes, Kino? De ahí, detrás. Perfecto. Hombre. No, bueno, es una realidad. Es una realidad. Tiene muchos méritos lo que va a hacer Kino esta noche, porque en el rato que estaba ahí detrás, aquí adelante, ha muerto tu hermana, Kino. Es decir, es otro drama más, también, para la hora de elegirlo. Pues la hostia de Kino. Lo que ha pasado Kino, la verdad... ¿Cuánto interés a Kino, aquí bailando? Sí. ¿Le ponéis música o algo? ¿Es con música o...? Vale. Digo, para ayudar un poco a Kino también vosotros. Hombre, claro, es que... Vale. Vuelta, vuelta. Vale. Ah, vale, paramos. Un momento, un momento. Perdón, perdón, paramos. Es que esto no es un concurso, de verdad. Entonces, hay que explicar. O sea, normalmente en estos formatos, cuando Kino está actuando así, el reportero de aquí, mira lo que vamos a hacer. Ahora, cuando digo, volvéis al baile, ¿vale? Vale, vale. Vale, estoy yo aquí. Vale, tú estás... Quédate con él primero, con Kino. Estás con Kino. Y... Y haces gestitos, ¿vale? Entonces, enseguida, volve a bailar. Otra vez. Venga, otra vez. ¡Vamos! Es ese plano, ¿no? Es ese... Oh, oh, se me coge el corazón. Oh, increíble. Yo soy el cabrón, digo, ¿eso es todo lo que tienes que enseñarnos? Sé... Sé aplaudir con una mano. ¿Esto estaba previsto? ¿O está improvisando Kino ya fuera del...? ¿Cómo Kino? Un momento. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Aplaudir con una mano? ¿Qué sabes aplaudir con una mano? ¿Queréis verlo? Hombre, claro que queremos verlo. ¿Esto estaba pensado? No lo sé. Es decir... Un momento. Por favor. No aplaudáis vosotros con dos manos. Es decir... A ver si esto va a ser un talent show de verdad. Cuidado. Espérate. ¿De verdad? Venga. ¡Bravo! ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus, sea de lo operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí 8 euros sin permanencia. 8 euros, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!